Venimos a solicitar, porque Ulises Kitana, le conocemos, el tipo es buena persona, es un verdadero político que está sufriendo en este momento. Al contrario, yo la atendé hoy, oídos desde posibilidades, ya, vaya, lo que es el reino absente, doctor. El señor, el señor que se les habla, Ulises Kitana es gente de bien, gente de hoy, gente de aquí, gente de aquí, tú puedes. A que ya ha ganado la año de ella, tú de este día, te ha solicitado Ulises, hoy que ha dado la lista a tres aves como candidato en este este año. La única ya se equiversa las cosas, me quemo desde el silla, me quemo del problema, la política se tapaba de ella, se tapaba de hoy. Pero nuestro compromiso con este amigo, para que te dejo, ojáno, no te deja, ojáno, no te deja, ojáno, no te deja, esa sana. Cuando usted o no vende el problema que tuvo que ver el de hoy, los destacaron de esas cosas con toda esta dirección. ¡Taxista no va! Acuérdelo, le digo. ¡Somos taxistas! Yo soy vicepresidente del Iberto Uruguay. Acá soy dirigente de la Federación de Taxistas de Ciudad de México.